Ey, antes de empezar este video les queremos decir que continúa el sorteo de este iPhone XR Por eso nos juntamos con los canales de Fede, Jan y mi canal para hacerlo Y el único requisito para ganar este iPhone XR es que cuando termine este video Tienen que estar suscritos al canal de Jan, al canal de Alejo y al mío Los tres links van a estar en la descripción Y además no solo eso amigos, el ganador va a aparecer en un video nuestro recibiendo el iPhone Así que ya saben, suscríbanse a los tres canales que están en la descripción para participar de este iPhone Muchísima suerte a todos y ahora sí que empiece el video ¿Y esto? ¿Por qué estás grabando esto? Tengo el presentimiento de que algo raro está pasando No sé, me desperté como medio raro Voy a abrir el celular a ver qué onda Esto es demasiado raro, no están funcionando las redes sociales Actualizo y no me funciona Solamente hay un tuit de Fede, de Federico Vigevani ¿Alguien ve esto? Por favor, ayuda ¿Qué? O sea, el único tuit que me aparece es el de Fede ¿Pero por qué? O sea, ¿desapareció todo el mundo de Twitter? No, tampoco Instagram, no está funcionando Instagram Venite a casa Yo sí leo tu tuit Bueno, parece que Fede va a llegar en un rato No sé qué está pasando, me parece todo muy raro Porque no está funcionando, o sea, no sé si no están funcionando las redes sociales Pero el único tuit que me apareció era el de Fede Y la televisión no está funcionando, es todo muy raro Pero bueno, Fede parece que está por llegar ¿Será que está por allá afuera? ¿Será que está por llegar? No sé No sé por qué Uy, ahí, ahí, llegó Fede Ey, Fede, ¿qué pasó? Ey, ey ¿Qué te pasa? ¿Estás grabando también? Sí, yo también estoy grabando Espera, espera, espera ¿Qué pasó? Esto no es broma, eh Mirá Dos cosas Despertí un acampado acá A unas cuadras O sea, estaba acostado Me despertí con esta cámara grabándome Acostado en el piso En un pasto que, horrible Le digo, voy a la calle No hay nadie No hay nadie en las calles ¿Cómo que no hay nadie? Te lo juro por mi madre que no hay nadie No, me estás jodiendo ¿Cómo que no hay nadie? Voy a la gente A calles por toda la sociedad Te lo juro que no hay nadie Ni una persona en la calle ¿Pero qué onda con las redes sociales? Que no hay nadie O sea, eso es lo que entiendo O sea, hace dos días Que nadie pone nada A mí el único tuit que me aparece Es el tuyo Y la televisión no hay nadie O sea, fíjate En la televisión no hay señal No hay nada ¿Cómo que no hay nada? No, 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 no No hay nada Yo lo aprendí hoy y no hay nada Mirá, mirá ¿Ves? Mirá Dice señales débiles o ni existentes Como que no hay señales de radio No hay señales de televisión No hay nada No, ya vi a mi madre Me hicieron en mi cola Llamala, llamala, llamala Llamala, llamala ¿Te atiende? ¿La estás llamando? Sí No, 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 no No es jodiendo lo que me estás haciendo, ¿no? No, o sea, ¿de verdad no viste a nadie en la calle? Mirá, salgamos, salgamos, pero vení Yo no te puedo creer, o sea, es mentira eso No entiendo, no entiendo ¡Hola! Lo más rosa es que es Es que son animales Se escucharon pájaros, ¿entendés? Sí, aparte, pará Odín está ahí adentro, pero Ey, ¿y Asbel? Ahora que me doy cuenta Asbel No me contestan el teléfono Y pensé que estaba trabajando No, Asbel se va a trabajar todas las mañanas Pero no No, no, Asbel no me contestan el teléfono No, 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 no De verdad puede ser que no haya gente, ¿eh? Pero No puede ser que seamos Seamos los únicos dos personas Que sean acá Odín está acá Es que los animales sí están Para acá ¡A ver! Pero bueno, ¿qué hacemos? O sea, ¿pudiste ir a supermercados? Farmacia, no sé ¿Hay cosas abiertas? ¿O no llegaste ahí? No, es que fue así Me levanté muy mal acampado Tipo El pasto Del río asquiloso Sí Caminé por muchas cuadras Y vine hasta acá O sea, eso Y en todo ese trayecto No te encontraste con ninguna persona No, no Nadie Pero ya estoy pensando Que me parece muy raro como O sea, ¿por qué justo aparecía acá? Están cerca de tu casa Eso me parece muy raro O sea ¿Tenemos las únicas dos personas Que estamos acá actualmente? ¿O qué? O sea, puede igual O sea, no ¿Sabes lo que puede pasar? Puede que todos se hayan ido O haya una fiesta en otra provincia O algo así Se hayan ido todos Y por eso no te cruzaste con ninguna persona No creo que hayas tocado Todas las puertas de todas las casas Para ver si había alguna persona Debe haber gente allá afuera Acompañame afuera Y vamos a ir a ver Debe haber Te digo la verdad Ahora creo que me estás preocupando un poco Voy a dejar el celular acá Porque ya De verdad No sé Qué pensar O sea Creo que me estás asustando Aunque yo no sé de creer en esas cosas Pero ¿Yan? ¿Qué pasa? ¿Yan? ¿Yan le puso un tweet? ¿Yan Lucas? ¿Qué te dice? Espera ¿Qué? ¿Pero Ian? ¿Yan le anda el Twitter a Ian? No sé ¿Qué carajo está pasando? Hay más personas ¿Ves que yo te dije que había más personas? Yo te dije ¿Qué carajo se está pasando? No me dice No Pero él también tiene acceso a internet O sea, él tiene Twitter Obvio Decirle que venga Decirle que venga Dale, dale, dale Pará, pará Tiene que haber más personas O por ahora sabemos que solamente vos, yo y Ian Estamos vivos O estamos en En este lugar, no sé No, yo necesito ir afuera Yo necesito ir afuera A ver si hay alguien De verdad Ay, me respondí ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? Que viene también Yo le pasé la elección Vamos, vamos No creo que no haya nadie De verdad A ver acá A ver acá No, no hay nadie O sea, ¿entendés que estamos solos en el mundo? Está todo vacío Estamos solos en el mundo No puedo creerlo No, 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 a ver Corre, 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 corre Hola ¿Hay alguien? No, no hay nadie Pero mirá, hay pájaros Los pájaros, los animales Sí, salen No, no, no Volvamos para adentro Esto ya me está dando demasiado miedo El SIDA, Ian Esperemos que venga 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 No, 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 no Entra, entra, entra Entra, entra, entra ¿Llegó? Uy, está bien, está bien Vamos, afuera, vamos, afuera Bien, bien, está grabando también Veníte, veníte, veníte rápido Veníte rápido ¿Estás grabando? Sí, 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 sí Pasá, pasá, pasá No entiendo nada ¿Qué está grabando? ¿Qué onda? ¿Por qué estás grabando, amigo? Vos también estás grabando No entiendo nada Lo que está pasando, boludo ¿Alguien me está viendo lo que está pasando acá? No sé O sea, vos que pudiste ver ¿Pudiste ver algo que te pasó afuera? No, cuando Fede me mandó el mensaje Vine para acá Le me dijo Vení a los alejos Vine Y en la calle no había nadie, boludo O sea, entré por la parte de atrás del country ¿Cómo viste para entrar si no había nadie? No, lo único que pude ver Me colé por allá atrás Lo único que pude ver era como Había como bichos No sé si eran personas Era gente rara, boludo ¿Dónde? Me estás jodiendo, ¿no? No, no, te hablo de verdad, hermano ¿Dónde? ¿Pero dónde? ¿Dónde fue esto? Viste, cuando estaba llegando por acá, Ale Cuando estaba llegando a tu casa Pero personas no viste ninguna No, no, no vi personas O sea, yo vi que en Twitter no hay nadie En los redes sociales no hay nadie No hay nadie Si vos mandaste por Twitter Si, sos el único No, 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 no No hay nadie más critea Solamente Solo Fede Y en la calle no hay nadie Amigo, tampoco No